¿Qué vende? Agua, vive, esporade ¿Esporade? Deme una, pero ¿qué vale? Cuatro mil, patrón ¿Cuatro mil? Venga, que tengo mucha sed Lo que pasa es que yo no puedo ver, ¿sí me entiende? Yo no puedo ver, o sea Y mi esposa no está acá Entonces, hágame el favor y me dice ¿Cuánto es este billete? ¿De cuánto es? Billete es de cien, patrón ¿De cien? Pero yo no tengo para de gobeles ¿No tiene? Ah, y entonces ¿ahí qué hacemos? Porque yo ya había tomado ¿Y se lo cambia, patrón? Pero seguro usted vuelve con la de vuelta Sí ¿Sí? Seguro ¿Puedo confiar en ti? Sí ¿Puedo confiar en usted bien? Sí Vea, no me vaya a quedar mal No me vaya a fallar, por favor, ¿oyó? Porque es que mi esposa no está acá Ajá No me vaya a quedar mal entonces ¿Y usted en serio no ve? ¿Cómo? ¿Usted en serio no ve? No, yo no veo, yo no veo Yo no veo, ¿listo? Recíbeme acá entonces y ve y me lo cambia, ¿ya? Ok, vale Hágale que el que ora bien le va bien ¿Listo? Ok, patrón Yo lo espero ¿Listo? Hágale, patrón Véalo, ahí se va, mire, vea Y él se va por otro lado Porque él no se iba por ahí Yo no sé Yo no soy nadie para juzgarlo Pero si él no va a venir Le tengo una buena lección, vea Mire, ahí se está yendo Que me da mucha tristeza que no vuelva más Porque se va a perder de una gran bendición Vamos a ver si vea Y vea, si vea Ahí mira para atrás Vamos a ver qué es lo que él va a hacer Bueno, gracias a Dios Yo sí puedo ver Y le estamos haciendo una prueba a este trabajador A ver si es honesto Pero llevamos varios tiempos acá Y él no ha venido O sea, uno cómo va a confiar en las personas Si él no ha venido todavía Vamos a ver si él viene Si él no viene Yo le tengo una lección Véalo, ahí viene Véalo, ahí viene Véalo, ahí viene Ahí viene, ahí viene Buenas Buenas Aquí está, patrón Me trajo la de vuelta Sí, patrón Completa Sí A ver Véalo Seguro que me la trajo completica Completo, patrón Sí ¿Puedo confiar en usted entonces? Sí, señor O podemos hacer esto Mi esposa ya casi viene Ajá Ella ya casi viene entonces Para que ella me cuente la plata A ver si es verdad ¿La esperamos entonces? Ahora es que ando un poquito apurado Patrón ¿Usted tiene mucho afán? ¿Tiene mucho afán? Sí ¿Sí? Pero usted me está diciendo la verdad Que acá está la plata completa La completa Voy a confiar en usted entonces, ¿o yo? Sí, señor Hágale, todo bien pues Que esté muy bien Chao pues Todo bien, hágale Muchas gracias Venga, venga 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 Vea Lo que pasa es que Yo el día de hoy Bueno, yo puedo ver Gracias a Dios Yo lo estoy grabando, ¿ya? Y yo quería hacerle una prueba Yo quería hacerle una prueba Porque veo que usted es un trabajador Que vive día a día ¿Cierto? Sí, señor Y yo quería ver si estaba completo Si estaba completo el dinero ¿Usted está seguro que está completo? ¿O me peló por dos mil? ¿Por diez mil? ¿Está completo? ¿Sí? ¿Lo cuento entonces? ¿Puedo confiar en usted? Vamos a ver si es verdad ¿Listo? Bueno, entonces mire Acá hay veinte Cuarenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Noventa y dos Noventa y cuatro Noventa y seis ¿Puedo que está completo? Sí Venga, le hago unas preguntitas ¿Cuál es su nombre? Alexander ¿Alexander? ¿Sí? Alexander ¿A usted cómo le va a diario Con este trabajo? Ahí Se hace lo que se puede Sí Se hace lo que se puede ¿Sí? A veces hay sol A veces hay agua Sí Me doy cuenta que usted es una persona Muy honesta ¿Cierto? Sí Usted es una persona muy honesta ¿Usted tiene familia? Sí, señor ¿Sí? O sea que usted tiene una familia A la cual debe mantener Mantener, claro ¿Y sí le alcanza con esto? No, mucho Pero si se hace lo que se puede ¿No le alcanza mucho o qué? No Dígame la verdad No ¿No? De verdad no ¿Usted es de acá? Sí, vivo aquí O sea, estoy vivido aquí en Cali Pero soy de Venezuela Sí Bueno, yo Yo El día de hoy Yo le voy a dar a usted Una gran bendición Y Yo quiero que esta plata Que usted me dio Esta de vuelta La coja para usted ¿Ya? ¿Cómo así? O sea ¿Cómo le explico? Yo quiero que usted Se quede con esta sencilla Que usted se quede con todo ¿En serio? ¿En serio? Lo estoy haciendo Porque estoy probando La gente honrada y trabajadora Y esto lo voy a seguir haciendo Voy a seguir Por cada semana O por donde tenga que pasar Y voy a probar la gente Porque personas como usted Honradas y trabajadoras Son las que vale la pena Porque usted es una persona A la cual uno puede confiar A ojos cerrados Yo pensé que usted Se iba a ir No, patrón A mí me gusta trabajar esto Y de esto yo vivo Yo como Y yo soy muy honrado Sí, es una persona Bien honrada Se nota Y dígame una cosa ¿Me recibe esto entonces? Ah, bueno Recibamelo Tranquilo Recibamelo Eso es una gran bendición Para usted O yo Muchas gracias Por ser honrado Muchas gracias De nada amigo Yo siempre se lo Le va a multiplicar Todo lo que usted haga Amén, muchas gracias Tiene unas palabras Que decir A ver Sí, yo lo que quiero Es que la gente Nos apoye más a nosotros Sí señor Porque cuando Hágase más para acá Cuando hay sol Sí Sí, hay un poquito de venta Pero cuando cae Pongamos el clima Que estamos ahorita En tiempos de agua Nos va muy duro Muy pesado Entonces no se hace nada ¿Y la gente que pasa Así les colabora O muy poquito? Muy poco La gente que nos colabora Muy poquito Sí Y es que son unas bebidas Que son baratas Y son ¿Cierto? Hay mucha gente Que dice No, esto es muy caro Y yo A veces digo Ay, patrón Si usted supe Es lo que yo camino Para llegarle el producto Y se lo lleva hasta la puerta Desde su carro ¿A usted le toca Que caminar mucho Todos los días? Todos los días ¿Cuántos kilómetros Le toca que caminar Más o menos? Imagínese Caminando todo el día No sé cuántos kilómetros Será Pero sí camina O sea, usted trabaja Aquí en este semáforo Del 7 Oiga, estamos en el semáforo Del 7 de agosto Esto es del 7, ¿no? Sí Pulpiano Cerquita del puente De los mil días Usted trabaja acá Todos los días Todos los días Sí Y usted me dice Que le toca que caminar Más o menos Desde dónde O sea Para los que conocen Cali Poli, imagínese Cómo Yo le diría Poli Caminando Poli como 10, 12 horas 12, 10 horas Para poder vender Para poder vender Porque si me quedo sentado No vendo nada No vendo nada, ¿cierto? Vea Esto es algo Que yo quería hacer Desde hace rato Y lo voy a seguir haciendo Y voy a seguir premiando La gente Y quiero que la gente Que está viendo este video Que apoyen este video Porque esto Lo que estamos haciendo Con él Lo vamos a seguir haciendo Con muchos trabajadores Más de la calle Muchas personas Que venden A diario En la calle Que les toca que estar Al sol y al agua A él le toca que caminar De 10 a 12 horas Para poder vender ¿Cuántos te haces en un día? Si depende Si el día está Está bueno Se puede ser 30 35 Oiga Están escuchando 30, 35 mil pesos Si ven Por estar caminando De 10 a 12 horas Entonces Lo que yo quiero Llegar acá Con esto Es que la gente Los apoye más Así como yo Lo estoy apoyando A usted Que la gente Lo apoye más a usted Y más a una persona Así honrada Como usted Y eso es lo que quiero Que la gente Nos apoye a nosotros Bastante Que nos ayude Y eso es lo que va A seguir pasando Le aseguro Porque usted Es una persona honrada Y muy trabajadora ¿Listo? Listo Bueno entonces Como usted es una persona Honesta y trabajadora Entonces Vaya Descanse ¿O qué va a hacer ahora? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Ya se va a ir para la casa ¿O qué? Voy a trabajar Una horita más Una horita más Hágale Hágale Me gustaría que se fuera A pegar un buen descanso Yo Me gustaría que se fuera A pegar un buen descanso Que se lo merece ¿Ya? Y su familia es muy grande ¿O qué? ¿Sí? Y viven desde De lo que usted trabaja Sí señor Bueno yo espero Que le vaya muy bien Muchas bendiciones Igual para usted Y este mensaje Que quiero Que le dimos A las personas Es para que los apoyen Más a ustedes ¿Listo? Porque mire que Todavía hay personas Honestas Y de buen corazón Y esas personas Así son escasas Ustedes ven que yo A diario Me choco con personas Deshonestas Y vea Este señor Es una persona Honrada Que Dios lo bendiga Y que le vaya muy bien ¿Oye? Hágale pues Chao pues Todo bien Hágale pues Todo bien Que le vaya bien Vámonos Vámonos entonces ya Que felicidad Uno encontrar Una persona Así honesta Y trabajadora ¿Cierto? Dios los bendiga a todos Vamos a seguir buscando Personas así Hámonos 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 Hámonos